En Cúcuta comienzan a escucharse voces de la preocupación ante un sorpresivo aumento de negocios de compra y venta de vehículos con placas venezolanas. Para algunos esta situación se relaciona con el tema de internación de vehículos, pero el secretario de Hacienda, quien maneja el tema, no lo crea así. Jorge Colmenares con los detalles. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues se inicia la semana en Cúcuta con denuncias sobre un aumento exagerado de concesionarios de vehículos de placa venezolana, inusitado lo que está pasando y ahora los montan en cualquier sitio, en cualquier garaje, la venta y compra de vehículos de placa del vecino país. Las calles cucuteñas se están llenando de concesionarios de venta de vehículos de placa venezolana. Ya algunos empresarios del sector han llamado la atención sobre el particular. Debido al tema que se avecina del registro de los vehículos venezolanos, recordemos que son los modelos de los vehículos 2016 hacia atrás los que deben hacer este trámite de registro. La clave del supuesto aumento de concesionarios es que son ilegales y se puede prestar para negocios no muy claros. Ya el tema de si se han aumentado las compraventas, de pronto se ve un poco de informalidad en el tema de las ventas de motos, que es lo que más se ve, pero en los vehículos siempre vemos también casi los mismos. Por ahora el tema no presta atención para las autoridades. Por ahora la internación, como se recordará, ya han dicho las autoridades, son de los modelos de 2016 hacia atrás y tienen plazo hasta el 10 de octubre. Regresamos a estudio, que tengan una feliz tarde.